Muy buenos días, los saluda Rodrigo Chávez, presidente de la República de Costa Rica. El pueblo costarricense y nuestro gobierno se solidariza plenamente con el pueblo panameño y con el gobierno de Panamá por los problemas que les aquejan, como los enfrentamientos sociales que están sufriendo en este momento. Esos enfrentamientos representan un reto, un desafío, pero a la vez creo que hay una oportunidad para que los distintos actores sociales de esa gran república hermana se sienten en la mesa a buscar soluciones. Ese fue el sentimiento que quise expresar ante una pregunta de un periodista en una conferencia de prensa el miércoles pasado. Lamentablemente, se malinterpretó mi respuesta. Jamás pretendí separar al pueblo de Panamá con su gobierno y mucho menos a dos pueblos hermanos como el de Costa Rica y Panamá. Todos los sistemas democráticos del mundo, incluyendo Costa Rica, enfrentamos retos y desafíos para dar respuestas ágiles y eficientes a las necesidades de nuestros pueblos. Panamá y Costa Rica comparten valores, principios y anhelos. Nuestros gobiernos son gobiernos amigos. Nuestros pueblos son pueblos hermanos. Deseo de corazón que el pueblo panameño tenga sabiduría para que, por medio del diálogo, vuelva a imperar la paz social en ese gran país. Agradezco al gobierno panameño y a su señor presidente Laurentino Cortizo la gran ayuda que dio a los costarricenses que estaban siendo afectados por las protestas. Le agradezco su apoyo a la repatriación de cientos de costarricenses. Reciban un abrazo solidario de un presidente costarricense, de un pueblo que lleva a los panameños siempre en su corazón y de la cabeza de un gobierno presidente de la República de Costa Rica que respeta al gobierno del presidente Cortizo y a la democracia de ese pueblo hermano de Panamá. Un abrazo fuerte desde Costa Rica. Muchas gracias.